Construyendo Un hombre entró en una cantera donde se estaba trabajando y vio una fila de personas que llevaban piedras. Todos hacían el mismo trabajo, pero cada uno lo hacía con un estilo diferente. De hecho, abordó a uno y le preguntó ¿Qué haces? Y el otro le respondió ¿No lo ves? Estoy llevando piedras. De tú a otro le dijo ¿Y tú qué haces? Estoy ganándome el pan para mis hijos. Le respondió. El tercero al que hizo la misma pregunta respondió que estaba construyendo la ciudad. Algún otro podría responder Estoy contribuyendo a la realización del reino de Dios. Muchas personas hacen todos la misma cosa, pero desde un horizonte diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!